Azteca Promotions Azteca Promotions Azteca de Nayarit Forastero de San Rafael Rebelde de Sola de Vega, Oaxaca Checho de Villajuares Y muchos, muchos más Jaripellazos, señores En los ONES Banda Perla Azteca Banda Perla Azteca Además, Banda Estrella de Oro Banda Estrella de Oro Narra Marco Ramírez de Morelia Y la chispa de Marbatío Para el baile David Lara Me encuentro solo aquí Sufriendo por la ausencia De un amor Que un día yo amé tanto Además hay un grupo Es el grupo Escolta Las puertas se abran a las 2 de la tarde Niños menores de 10 años entran gratis Preventa solamente 25 dolarillos En lugares de costumbre Patrocinadores oficiales Springwater Autobody Botas El lagarto Mariscos La Perla del Mar Para más información Marca al 503-875-8703 O al 971-373-0511 Jaripellazo No te lo puedes perder Domingo 24 de junio En la rancherita De Roy, Washington Rock 3 ¡Y este es el top de la vacuna! ¡Ja, ja, ja!